Se eliminó del artículo 112 la necesidad de que los movimientos políticos tengan un 1.5% del respaldo de su respectiva jurisdicción, pero se lo acomodó en el artículo 109 de la Constitución. Esto porque lo que nosotros encontramos es que las disposiciones electorales en el Ecuador son en extremo desordenadas y de ese desorden se han valido los movimientos para subsistir de los fondos públicos. Entonces, lo que se hizo fue reorganizar por completo el artículo 109, es decir, ese requisito sigue vigente, pero ahora tiene un orden lógico de lectura en la Constitución.